Las noticias en Antorcha TV Hola, ¿qué tal? Es un gusto que me acompañes en este lunes, inicio de semana y también de mes, en una emisión más de este, tu espacio informativo Antorcha TV. Quédate conmigo en los siguientes minutos. Las noticias de Antorcha, al alcance de tu mano. Antorcha TV Mañana, 30.000 antorchistas mexiquenses se manifestarán por las principales calles de Toluca para exigir al gobierno estatal que cumpla con su deber de dotar obras y servicios para colonias pobres. Vamos a ver la información. Antorchistas de Playas del Rosario dieron el banderazo de arranque de la construcción de cuatro aulas en la escuela primaria Elsa Córdoba Morán, que fueron gestionadas ante el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa. La escuela no contaba con aulas suficientes para los 200 niños inscritos en el plantel, por lo que el movimiento antorchista, de la mano con la mesa directiva de padres de familia y docentes, inició las gestiones correspondientes. Gloria Medina Montero, líder antorchista de la zona de Playas del Rosario, dijo durante el evento que este es un claro ejemplo de los frutos que se pueden obtener cuando la gente se organiza y lucha para transformar la realidad en favor de las necesidades del pueblo. Además, precisó que el siguiente paso es la gestión del relleno de la escuela, ya que se encuentra en una zona baja, y la construcción de una cancha techada. Esta gestión tiene un impacto en toda la zona, ya que la institución educativa brinda servicio a niños de las colonias Clara Córdoba Morán, San Vicente, Dos Postes, Jardines de Estanzuela, Raya de Playa, entre otras. Informó para Antorcha TV, Reyes Torres. Se lleva a cabo convenio de atención prioritaria y facilidades en tramitología migratoria para los trancoseños. Atención prioritaria y facilidades en tramitología migratoria a trancoseños. El Gobierno Municipal de Trancoso y la Delegación Estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores en Zacatecas signan convenio de coordinación y colaboración en favor de la comunidad migrante y trancoseños locales. Lo anterior, con el propósito de acercar y ofertar una importante gama de servicios y trámites en materia migratoria a la comunidad trancoseña en el extranjero, así como a las personas que habitan en los diferentes barrios y comunidades de trancoso. César Ortiz destacó entre las bondades de este convenio, destaca la posibilidad de que personas de este municipio puedan obtener visas de trabajo en Canadá y los Estados Unidos, que junto con las becas para estudios en cerca de 60 distintos países, constituyen una gran oportunidad para los jóvenes y la mano de obra trancoseña, en aras de buscar mejores condiciones de vida y desarrollo, situación que se busca día a día detonar en el municipio desde el Gobierno Municipal. Junto con estos beneficios, César Ortiz mencionó que con el convenio firmado con el delegado estatal de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Javier Mendoza Villalpando, los habitantes de este municipio cuentan con una nueva serie de beneficios para la tramitología en documentación migratoria, tales como el pasaporte, visas de trabajo y humanitarias, traslado de familiares enfermos y difuntos, expedición de documentos oficiales en el extranjero. Para acceder a los trámites mencionados o que se incluyen en este convenio, el alcalde informó que los interesados podrán ir directamente al Departamento de Atención al Migrante, al interior de la Presidencia Municipal, donde se podrán ya realizar trámites sin largas filas y distancias por recorrer para ellos. Hasta aquí con la información de hoy, es un gusto que me hayas acompañado en una emisión más de este, tu espacio informativo Antorcha TV. Yo te espero mañana con más información, pero te invito a que visites el portal de la organización en www.movimientoantorchista.org.mx. Siga las diversas redes sociales y te suscribas a este, tu canal Movimiento Antorchista. Que tengas un excelente día. Antorcha TV